¡Suscríbete! Gracias a mi compañero Peneco, profesor Julio, que aquí está presente. Y mi gerente general, Gerardo Gallardo Bernal, un abrazo muy caluroso. La señorita Reveles, nuestra secretaria de esta empresa, que siempre nos pasan las llamadas de las personas que están invitadas aquí, y si le hacen la invitación, para que el teléfono sea 1-8232-3222, y haga usted las llamadas pertinentes y las llamadas que usted quiera hacer, para que el día de hoy la persona que nos visita junto con unas pequeñas, les platique realmente de todo lo que la gente le interesa. O sea, conocemos siempre la persona nada más, pero no conocemos el ser humano. Así lo hemos dicho en programa con programa. Hoy, el programa Contacto Ciudadanos se honra al presentar a un gran compañero, un gran compañero que ha demostrado una gran habilidad dentro del ámbito de la danza, vamos a decir danza así, en general, pero es una academia de baile. Esta academia de baile, precisamente, se ha dado mucho, pero mucho a conocer aquí en Matamoros, Coahuila. Tiene grandes y grandes personas ahí, recibiendo precisamente las instrucciones de parte del profesor Alfredo Saldaña. Yo quiero darle una bienvenida muy calurosa al compañero Alfredo Saldaña por haber aceptado esta invitación a su programa de Contacto Ciudadano. Esto quiero que sepas que este programa siempre va a tener las puertas abiertas para todas las personas aquellas que quieran estar aquí, pero sobre todo que hayan demostrado ante la sociedad o ante a quien corresponda que tienen el don, el don de servir. Los he mencionado a todas las personas, aquí han venido de todo tipo de personas, todos los tipos, pero todos ellos han resaltado en su ámbito. Hoy, tú eres el primero, fíjate bien, el primero de persona que viene, pero ahora algo diferente. Una que debe, mira, aquí ya, si hablamos de deportistas, y ahorita lo podemos mencionar, acaba de estar el churro boxeador Horacio Piña, y tenemos, no quiero mencionar porque me voy a quedar corto, después voy a, me van a faltar personas. Musicalmente, Inés Ortiz, Orquestón Loco, Horacio Hernández, y infinidad, también lo quiero. Periodistas, pues tenemos a Fernando Díaz de León, y en el ámbito político, pues acaba de estar Marcelo Quirino, presidente de Viesca. Y así, quiero que sepas que este programa, Alfredo, es el programa número 23. Después de que esta empresa nos permitió que se abrieran las ventanas de las casas, hoy, tú eres el invitado número 23, fíjate. Empezamos con un luchador de Matamoros, de nombre Ángel Misterios. Ese luchador fue la persona que vino por primera vez, hace 23 programas. Entonces tú, para que la lleves en tu mente, eres el invitado número 23, porque yo no espero que aquí se termine, no, quiero que este programa siga, hasta ver hasta cuándo Dios nos lo permite, porque solamente Dios. Quiero avisarle a todas las personas que la próxima invitada a este programa, la próxima semana, es Alicia, Alicia la cantante o vocalista de Barrio Colombiano. Ella ya se le hizo la atenta invitación, e inmediatamente, al igual que tú, muchas gracias, acepto venir. Próxima semana, Alicia, vocalista de Barrio Colombiano. Alfredo, quiero saludarte antes que nada, quiero saludarte y darte las gracias por haber venido. Dice que vienes a comer unas chiquitinas, muy bonitas. Ahorita les vamos a presentar. Unas palabras, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Saldaña González. Yo soy instructor de zumba, de ritmo latino, danza oriental y baile de salón. Aquí tengo dos compañeritas ayudados, alumnas mías, que quiero mucho y aprecio mucho. Ellas son siempre las que me acompañan en los eventos, y son personas que siempre están a un lado mío. Ahí va, yo las quiero presentar y ellas se van a ir presentando una por una, ¿sí? A ver, ¿tu nombre, hija? Heidi Jazmín. Más fuerte, chiquita, otra vez. Heidi Jazmín. De Inacinaí. Ok, esos son los nombres de las chiquitinas. Ahí va. Quisiera hacer una preguntita nada más a las niñas. ¿De qué escuelas son y en qué grado están? ¿Cómo se llaman sus papis? Mándenme un saludo a sus papis también, porque, mire, yo les decía ahorita, vienen muy bonitas peinadas, Alfredo. Entonces, el programa es a las 11, pues me imagino que se levantaron desde las 7, 8 de la mañana. Para poder estar aquí presente. Entonces, hay que reconocer el trabajo a sus papás, que estuvieron, y ustedes que se levantaron muy temprano. Hoy en día descanso. Sabemos que el municipio de Matamor y otros municipios de aquí de Coahuila, han tenido problemas dentro de la educación, no hay clases. Pero hoy es el día de descanso, sábado y domingo. Y es el día que ustedes puedan levantar un poquito más tarde. Les agradezco mucho que estén aquí presentes, ¿sí? Dinos en qué grado estás, cuál es tu escuela, tus papis, y mándales un saludo. Y luego tu corazón, ¿eh? Este, yo me llamo Inés Inahí, mis papás se llaman Jesús Rolando y Rosa María. Entonces, yo estoy en la escuela Nicolás Bravo, estoy en quinto año, y les agradezco a mis papás, porque me han apoyado en lo que yo quiero hacer para mi vida y mis estudios. Ay, qué bonito se expresó. A ver, tú, mija. Este, mis papás se llaman Juan Carlos Mora Vega y mi mamá se llama Dalia Jazmín. Y estudio en la escuela Profesor Cristóbal Díaz, estoy en cuarto grado, y les agradezco a mi mamá por haberme apoyado en esto, que es muy importante para mí. Gracias. Ahí está la presentación de las niñas. Ahora sí, Alfredo, vamos a iniciar una serie de preguntas de cuestionamiento. Que la gente, sobre todo la gente que este canal, este medio de comunicación econocable, quiere saber el sentido humano, ya, Alfredo. Quiero que sepas que yo a ti, así, te soy sincero, te conocía nada más porque traes un carrito muy bonito. Un carrito muy simpático, que eres el único que trae Matamoros, y lo traes precisamente con unos colores así muy bonitos, y dice tu nombre, pero siempre va al vidrio arriba. Ya, después que te estoy conociendo aquí en tu academia, pues me doy cuenta quién es el pelo Saldaña. Pero, vamos a iniciar precisamente desde cero. Ok, ok. Y la primera pregunta que le hago a todos. Sí, sí, sí. A todos. Nombre completo, dónde naciste y actualmente dónde radicas. Ok. Y bueno, primero, nada, mi nombre completo, soy Alfredo Saldaña González. Tengo la edad de 31 años. Yo soy nativo de aquí de Matamoros. He hecho mi familia, también nativa de aquí. Nosotros, toda mi familia radica aquí en Matamoros, yo radico aquí. Yo pertenezco a mi mamá, se llama María Guadalupe González Morales, mi papá Juan Antonio Saldaña. Ellos radican también aquí, de hecho, yo vivo con mi mamá, y ellos hacen creer que vienen siendo, como quien dice mi mamá, vienen siendo el sostén de la familia, porque mis papás son el sostén. Y mi mamá ahorita es la persona que más me apoya. ¿Sí? Y más que nada porque yo fui creciendo, como quien dice, o sea, radicen poco a poco. Con ella, al lado de ella, ella fue madre y padre, y agradezco mucho esto porque realmente, pues para mí es un orgullo. Y yo lo digo, este, yo si estoy aquí y soy algo también es por ella, porque ella me ha apoyado. Yo decido lo que quiero hacer en esta vida porque yo tengo mi carrera. Sí, yo soy licenciado en diseño gráfico. Este, siempre me ha gustado el baile, tengo desde los 10 años tomando clases de baile. Y hasta ahorita, bendito Dios, el apoyo de mi mamá ha sido, pues el bastante apoyo. Y la verdad, yo, la verdad, agradezco, digo. Aquí realmente yo, digo, aquí yo radico, aquí me va bien. Yo estoy a gusto aquí en Notamoros. Y más que nada, pues más que nada, bueno, digo. Para que busquen otra parte, porque como quiera aquí yo, este, bueno, la he salido a hacer. Y la gente me apoya, más que nada. Bueno, fíjate, ya volvemos al sentido humano. Tus ojos se te llenaron así como de cristalinos. Sí. Ahorita mencionar a tu madre, ¿verdad? Que ha sido un sustento dentro de tu familia, sobre todo en ti. Entonces, eso es lo que la gente desconoce de las personas que nos visitan. Fíjate, siempre lo voy a mencionar. Horacio Piña estuvo aquí también y cuando escuchó su juego perfecto por radio, lo grabaron, sus ojitos se le llenaron totalmente de agua. Inés Ortiz habló de su papá. Y también, y así, Checho, la semana pasada el compañero Sergio Ayub, que está aquí presente, habló de su papá y también se le quebró su voz también. Es el sentido humano. Ahora, Alfredo, sé que tienes hermanos o hermanas. Entonces, yo quisiera que los mencionaras, por favor. Te adelantaste las preguntas. No importa. No importa. Ahorita vamos a llegar a todas. Mencionaste a tu papá y a tu mamá. Y dijiste que tu mamá es un pilar. Sí, sí, sí. Para ti es lo máximo. Sí, de hecho. Pero, me imagino que dentro del ámbito familiar has tenido el apoyo también de tus hermanos, tus hermanos. Sí, de hecho, no, no. Si lo tienes, siete anamales de mesura. Ah, bueno. No, de hecho, bueno, yo tengo el apoyo por parte de mi familia, pues al 100. Lo que son mis hermanos, yo, mi hermana, la mayor se llama Laura Gabriela, ella no radica aquí. Sí, ella es nativa también aquí, pero realmente ella es nativa también aquí, pero realmente ella es nativa también aquí en todos, pero realmente ella radica en Washington, Kansas, ella está en el otro lado. Sí, pero ella, de hecho, cuando viene, pues de hecho, ahí llega la casa, nosotros somos muy, una familia muy unida. Mi familia, este, ya muy buena comunicación, relación. Y tengo otro hermano que también, de hecho, él sí vive aquí, mi hermano Genaro Saldaño. Él también, este, es una persona que también me apoya mucho. Mi otra hermana, que se llama María del Socorro, ella trabaja ahí con mi mamá, mi mamá tiene un negocio, y ella en la plaza, de gorditas. De hecho, muy buenas, ¿eh? Ah, ya, ese, de hecho, ahí, ellas son las que están atendiendo ahí. Y son, ese, unas personas en, es que yo quiero mucho, digo, porque, pues, es mi mamá y mi hermana, y ella ha sido de las personas también en apoyo, realmente. En el plano, ella siempre, pues, es un, como es la persona que tengo más cercana a mí, que está en mi casa, así. Le digo, es una persona que es muy apegada a mí, este, como, andamos para todos lados juntos, los tres. Y tengo otro hermano que es el, de los más chicos, el más chico soy yo. Otro es, eh, Francisco Saldaño González. Mi hermano Paco, él tiene también un grupo, un conjunto, y él es una persona que realmente también se ha superado, y, y yo, de plano, es una persona que admiro mucho, a mi hermano. Porque es una persona que ha hecho, pues, las cosas a base de sacrificio, de lucha, de, de entrega, le digo. Porque, la base de tener algo, pues, yo siempre he dicho que es, el que, el querer es poder, y si tienes ganas, pues, adelante. Fíjate que, precisamente, escuchaba, tu hermano Paco, precisamente, iba tocando el día 20 de noviembre. Sí, iba en el destino. En la sonora de Mari. De Marisol, tiene su sonora, se llama Marisol. Sí, cómo no, tocan muy bonito, y ese día, este, yo me sorprendí, muy buena música llevabas. Y este que llegamos al tema ese, lo vamos a tocar una vez más. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié, bueno, la prima, desde, 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 bueno, voy a empezar mi trayecto desde, desde el kinder. Sí. Yo el kinder lo, lo estudié ese, mis estudios empezaron en el kinder, de aquí de la plaza, que viene siendo, el Lucía, sí. En el kinder, en el kinder, Lucía. Terminando lo que fue el kinder, yo hice toda mi primaria en la, primaria Lázaro Cárdenas. Sí. Fue, bueno, me metí en los seis años. Y después, terminando de ahí, seguí mis estudios en lo que fue la secundaria técnica Jesús Sánchez Solís, la del Estado. Terminando de ahí, entré a lo que fue la preparatoria Marino Ortiz. Ahí hice mis dos años. Yo hice una carrera de dos años técnica en el CNCI. Ahí estuve estudiando primero dos años. Terminando de ahí, me metí a un colegio que se llama Cosisec. Ese colegio viene siendo ya lo que fue la universidad. Y ahí hay algo más, más en concreto. Ahí estudié la licenciatura de diseño gráfico. Fueron cuatro años. Yo ejercí igual, terminé de, mi, mi carrera. Y me dio la oportunidad de que de ahí mismo, o sea, me consiguieron ellos mismos, me ayudaron a conseguirlo. Conseguir el trabajo. Y de volada yo me pude acomodar de lo de mi carrera. Después de los cuatro años que yo estudié, que fueron cuatro años de esfuerzo, de, de veladas, de sacrificios. Y fue como pude yo. Entonces, esa es mi carrera. Yo soy licenciado en diseño gráfico. Y esto que hago yo, yo soy, aparte de otras cositas, como quien dice, Tengo lo que es, este, mis certificaciones en, soy un barritmo latino, como lo dije, baile de salón y danza oriental. Danza oriental es lo que es el baile árabe, lo del hawaiano, todo lo que tenga que ver con lo de la carrera. ¿Sí? Y así me iba preparando. Yo también soy, este, pianista, aparte. Fíjate que ese comentario yo lo escuché. Lo escuché platicando con una persona. Y me dice, ¿sabe usted que también él es músico? Entonces yo me quedé así, músico. Sí, toca el teclado, toca algo así, le dije yo. Pues fíjate que precisamente está un proyecto, aquí Corrocable siempre que va a la avanzada, siempre está pensando a futuro. Está el proyecto fuerte de hacer precisamente un programa musical. Y estamos ya trabajando en eso con el gerente aquí, Gerardo, salud afectuoso. Y queremos hacer un programa musical donde, por ejemplo, vienes tú, a lo mejor hoy es entrevista, pero otro día te invitaríamos a lo mejor precisamente algo musical. Así como han venido que el orquestón Loco, Iván Jaramillo, ha venido Maricoco, ha venido Inés Ortiz, han venido profesores, músicos, Toño Hernández, Horacio Hernández. Entonces ellos son músicos. Me gustaría mucho que en un momento dado retomar a las personas, y estuvieron aquí presentes, para que hagan eso que no sabemos que eres músico. ¿Cómo te nace a ti, Alfredo? Dijiste que a los 10 años te gustó empezar a bailar. Sí, sí, sí. ¿Cómo te nace a ti esa mente? Sí, lo de la música. Ese amor, ese amor por la música. Platícanos. Sí, bueno, yo desde pequeño, desde los 9 años, desde los 9 años, yo empecé. Empecé primero lo que fue en la música. Yo fui de las personas que mi mamá era de las que quería entretenerme en algo, más que nada, que tomara algo de provecho, algo que aprendiera, no nomás como quien dice en los videojuegos. Quiero que algo que me gustaba en la tarde en aquel entonces. Sí, estar viendo las caricaturas, la televisión. Y mi mamá fue de las personas que me impulsó y dice, vamos a tomar clases de lo que es piano. Dijo, yo quiero que estudies algún instrumento, que aprendas cosas. Yo empecé a tomar lo que fue las clases de piano a la edad de los 9 años, en una academia en Torrión que se llamaba Centros de Estudios Musicales. Ahorita esa academia ya no tiene ese nombre, o sea, cambió. Y yo tomo eso, duró 6 años, 6 años, tomando lo que es clases de piano. En piano, yo lo que soy, a lo que me refiero con tomar las clases, sé que yo soy músico, pero clásico. Clásico, lo que es por partitura, por nota. ¿Has sabido tocar por nota? Sí, yo de hecho de líquido no, pero soy este, sí, por partitura. Y estuve 6 años, perdón, tomando estado, como quien dice, aprendí mucho de ahí porque me dio mucha seguridad. Ahí fue lo primero que yo arranqué, como quien dice, en lo de la música, en el piano. ¿En el ámbito musical? En el ámbito musical. Y hasta eso, siempre también igual, eso se dio el apoyo. Y otra cosa que eso me ha dado, me ha abierto las puertas, como quien dice, porque he participado también en varios teatros. A raíz de ahí sí he estado en lo que es varios teatros, en festivales, por medio de la Academia de Centros de Estudios Musicales, me han invitado por medio de la Academia de Bono, de esas dos academias. Y tuve la dicha de que se siente muy padre, de estar en teatros como lo que es pisar el teatro Isauro como bailarín y como músico. Como las dos cosas, como el teatro Alberto M. Alvarado, ¿no? ¿Entonces sí tienes? Sí, no, sí, en el teatro de la UAC. ¿Pero ahí lo hiciste como pianista, tecladista? Sí, en todos los estados de las dos cosas. ¿Pero cómo? A ver, ahorita estamos hablando precisamente de que ahí fuiste a una escuela de música. Sí, yo estuve en una... Ahora, vámonos, platícame, ¿quién fue tu maestro de baile y dónde lo aprendiste? Bueno, mi maestro, mi maestro de baile, mi primer maestro fue, ya en paz descanse, una gran persona, este, quien tuvo el gusto, yo creo, de conocerlo, pues para mí fue el máximo bailarín de mi maestro, este, en la ciudad de Torreón. El ya falleció, se llama Fernando Valdés. Fernando Valdés. Sí, ahorita la academia de él la tiene, la tomó, la dejó a cargo de Javo Banda, pero sigue llevando el nombre de Fernando Valdés, se llama Academia de Danza Fernando Valdés. Qué bueno, eso es lo que queremos saber precisamente. ¿Dónde aprendiste? ¿Y cuánto tiempo duraste en esa academia de baile? Yo duré cinco años. ¿A la par junto con el teclado? Sí, sí, casi, casi todo. ¿Es teclado o es piano? Es piano. Es piano. Es piano, sí, sí, de clave es muy diferente. Sí. Sí, de hecho yo cuando, al año yo empecé como quien dice, a los nueve, a tomar las clases de piano y a los diez empecé lo que fue la, pues me nació lo del baile, siempre me ha gustado. Yo empecé con lo que dice lo de las tanzas, era lo que me gustaba, pero siempre me gustó mucho lo que fue el pop coreográfico, la música moderna, lo que fue el hip hop favorita, ya que es. Ya cambió, antes era coreografías de pop, de todo eso, y ahorita ya es hip hop, o sea, ya cambió todo el freestyle, o sea, ya he ido cambiando. Y ahorita ya lo manejan como diferente. Y con él, este, estuve cinco años, empecé la, como quien dice, a tomar clases a los diez años, estuve hasta los quince, tomando ahí. Bueno, retomo ahí, es cuando ya dejo, porque realmente pues me metí a lo que ya es, este, a estudiar lo que fue saliendo de la secundaria, a la prepa, y dejo un rato esto, y cuando tenía chance, pues igual regresaba. Pero ya cuando yo regreso ya es a tomar cosas diferentes, estilos diferentes, estilos diferentes en cuestión de que yo casi lo que bailaba era puro pop, lo que es el hip hop, todo eso. Igual, este, tomando de ahí, retomando, ya después pasa el tiempo, y yo, es cuando ya decido tomar lo que son clases de tango, de que son de flamenco, los bailes de salón, que viene siendo la salsa, la rumba, el cha-cha-cha, el paso doble. O sea, varios géneros que yo ya no manejaba, y que ahorita ya los manejo, pues ya bien, y ya me considero que ya como quiera, ya ahorita, bendito Dios, he competido y bendito Dios me ha ido muy, muy bien. He quedado en una ocasión, en primer lugar, en un maratón, en Guadalajara, que en segundo lugar, en Guadalajara fui a competir para un, el año antepasado, que fue en el 2011, en el 2011. 2012, no, 2012, perdón, 2012, y me fue muy bien, fui a competir en lo que fue en salsa, y bendito Dios, o sea, nos preparamos muy, muy bien, ya estuve ocho días, ocho días que fueron, seis, siete días de poner ensayos tan enfriados, sí, ensayando, y bendito Dios, o sea, he recibido reconocimientos, he tenido participaciones muy padres dentro de esto, he estado en lo que ha sido la feria de, en la ciudad de Torreón, al igual que aquí he estado, también aquí he invitado, y he estado participando en varios eventos, este, a los cuales me han invitado, yo nunca me he, nunca he sido una persona tan cerrada, decir, no, o sea, yo, donde pueda ayudarles, si les puedo echar la mano, siempre voy a estar. Yo reconozco tu, tu trabajo que tienes, porque no fue fácil. No, no, no. A donde has llegado, no has, platicado, lo platicas en cinco minutos, en diez, pero vivido, es muy difícil. Ahora, mencionaste varios ritmos, pero de esos ritmos, ¿cuál es el que más te gusta, el que más dominas, el que más te agrada cuando llegan? Porque ahorita van a bailar unas chiquitinas, están aquí sentaditas, ahorita van a demostrarle al público de Cono Cableo, y a aquellos que lo ven por internet, van a demostrarles precisamente diferentes estilos, una rutina de lo que hacemos. Una rutina, pero yo quisiera que nos dieras para ti como persona, como instructor, ¿cuál es el que más te gusta, o se te facilita, o lo disfrutas? Ah, sí, sí, sí. No, yo de hecho disfruto mucho, y si yo me metí a estudiar lo que fue baile de salón, me lleno, fue porque a mí me gusta mucho la salsa, el género que más me gusta. La salsa. La salsa es algo que disfruto y domino, o sea, el cien. Porque ahorita, yo quiero pedirle al camarógrafo ahorita, que sea tan amable que se vaya acomodando. Ok, ok. Porque quiero hacer unas tomas precisamente a las niñas ahorita que tengan oportunidad para bailar. Ok. Este, chiquitas, ¿están dispuestas a bailar para que lo hagan sus papis? Sí. Claro que sí. Ahorita cuando ya estemos listos. Quisiera otra pregunta más a mi compañero. ¿Dónde iniciaste la primera academia de baile? Ah, bueno, aquí en Matamoros, la primera vez se me abrió las puertas y agradezco a una gran persona que hasta ahorita llevamos una amistad impecable, una gran amistad. Quien me dio aquí y me ayudó en cuestión de que me apoyó fue la señora Brenda Rueda. Ella viene siendo la pionera, ¿puedes decir? Sí, sí. La pionera de Herbalife, de lo que son los clubes de nutriciones. Sí, sí, sí. La que inició los clubes de nutriciones aquí en Matamoros. Sí. Y fue una persona que ella fue la que me ofrece. Sí, por medio de una persona que lo que es América, América la estilista, ella fue la que me dice, oye, ¿te gustaría dar clases aquí en Matamoros? Yo ya estaba en Torreón, Bando. En Torreón trabajaba y yo apenas tenía una hora ahí en la academia de Fernando Valdez, ahí con este jabón. Ahí empecé en mí como quien dice, pues acababa de empezar y ellos me ofrecen, y pues a mí me convenía su venirme aquí a Matamoros. Y estar como quien dice, pues poco a poco. Le digo, me fui agarrando y la verdad, empecé con una alumna. Yo ahí con Brenda, una alumna. A veces no tenía esa alumna y pues no bailabas, te daba una clase con esa alumna. Y a veces tenía esa alumna y a veces no tenía nada. Empecé ya después con dos, de esas dos se hicieron cuatro, hasta que fue creciendo el grupo que se hicieron como 23, 23 alumnas. En lo que daba yo las clases, en lo que era antes, el Cine Juárez, que ahorita... ¿El Cine Juárez? Sí, donde era el Cine Juárez antes. Ahí era un club de nutrición donde estaba Brenda Bondín. Sí, sí, ahí era. Venía su club de nutrición. Y ahí yo estaba a mis clases con ella. Y ella me invitaba porque de hecho, pues a veces como que sí me desanimaba. Sin embargo decía, bueno, no se pierda nada, no. Me voy a ir agarrando poco a poco. Y al rato igual me hago de clientela. Y bendito Dios. O sea... No, ahorita ya no quieren. No, ahorita bendito Dios. De una a dos... Porque no, pues ya son 30, 40 que están mareando en una sola clase. Sí, de una a dos, ahorita tengo alrededor de 180 alumnos. Fíjate, 180 alumnos después de haber empezado. Sí, con una. En cero, en nada. En nada. Cero y luego... Pero, ¿fue el primer lugar ahí? Fue mi primer lugar. ¿Y cómo algún otro lugar? Sí, de ahí me empezaron a tomar ya más en cuenta. Y lo que fue, me ofrece Silvia. Ella también tiene otro club de nutrición en lo que viene siendo por la... Cuauhtémoc. Ahí por donde está la funeraria de Caches. Sí, Barrijo. Ah, sí. Hacia un costado ahí, ahí hay unos localitos. Sí, ahí estaba. Y así para dentro y para el pasillo. Ahí también empecé a dar, ella me ofreció ahí. Y ahí estuve un tiempo. Donde también estuve lo que fue con las maldeadas, otro al balay con una amiga muy, muy, muy querida. Se llama ella la señora Lulú González. Ella también tiene otro club de nutrición. Y así estuve, casi trabajaba para Perro Cervalife. Me fue agarrando como un jugador de Cervalife. Y así estuve, 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 estuve hasta que yo ya tomo las riendas. Y digo, y ahora sí voy a... Ya quiero tener algo mío. Ser independiente. Y yo cuando me puse ya me dedico después de un año que estuve ahí trabajando. Y es cuando yo tomo después del año, digo. Pues ahora sí me voy a meter al ruedo. Y quiero yo poner mi negocio propio, mi academia. Y la pongo en lo que viene siendo por todas estas Niños Ceroes, la Niña en Ceroes. Sí, claro. Y la avenida Rocha queda en contrasquina. Ah, está la Rocha, sí. Sí. Entonces yo desde que puse ahí mi negocio, bendito Dios, pisé con el pie derecho. Ya tenía mi clientela y yo dije, pues aquí realmente está el golpe de suerte. Y realmente soy yo, es el centro, no sé. Y de plan, no sé, a toda la gente me apoyó. Desde que yo pisé ahí, mis clases llenas y seguí. Sí, ahí duro un año con seis meses y después decido venirme para acá, para el centro. Y desde ese entonces ya me vengo aquí a la Plaza del Sol. Y bendito Dios, aquí ya tengo cuatro años. Sí, miren, no le cambien. Vamos a regresar en un minuto. Ah, ok. Recuerden que tenemos un estudio, es 1-82-32. Al regresar, las chiquitinas bonitas, preciosas que están aquí, nos van a hacer una demostración de lo que han aprendido, ah, también el compañero, los tres, las tres van a bailar ahí, los tres, para hacer unos tipos, es una rutina se dice. Sí, es una rutina, esto es algo de lo que hacemos nosotros en la academia, es una rutina de cardio, de cardio, esto es el baile de cardio, como quien dice, para quemar calorías, bajar de peso más rápido, esto es lo que vamos a hacer ahorita, son ritmos muy, muy acelerados, un poquito acelerados. ¿Y qué tipo de ritmos van a ir ahí? Aquí lo que vamos a manejar es una mezcla donde vamos a manejar este, lo que es el merengue, merengue urbano, merengue rápido, y lo que viene siendo, como una mezcla de algo como tipo reggaetón con electro-regaetón. Ok, moderno, todo moderno. Todo muy moderno. Va a ser muy moderno. No la cambie, recuerden, no le cambio, porque en un minuto rezamos. Adelante. Coahuila, una nueva forma de gobernar. Presenta. Coahuila informa. El orgullo de hacer las cosas bien. Al acudir a la ampliación de la planta productora de champiñones ubicada en el ejido Huachichil, del municipio de Arteaga, el gobernador del estado afirmó que se canalizarán más inversiones al campo y se fortalecerá el bachillerato en el área rural para garantizar los servicios educativos a su juventud. Con la ampliación de la compañía, donde se invierten 10 millones de dólares, se incrementará en un 50% su capacidad productiva para generar 100 nuevos empleos para personas de las comunidades aledañas. En la comunidad mesa de las tablas del municipio de Arteaga, castigada en fechas pasadas por fuertes nevadas, el gobernador del estado entregó cobertores, bolos, paquetes de alimentos, artículos deportivos, libros para la biblioteca Eliseo Loera Salazar y apoyos para productores del campo. Por segundo año consecutivo, en el autoshow de la ciudad de Detroit, Michigan, la camioneta Ram 1500, manufacturada en su totalidad en suelo coahuilense, logró obtener la más alta puntuación y ser nombrada la camioneta del año por la revista MotorTrain. El gobernador de Coahuila se reunió en la Ciudad de México con el secretario de la Defensa Nacional, con quien estableció el compromiso de seguir trabajando por Coahuila. En el encuentro, se revisaron las cifras de los homicidios violentos en el estado, por lo que se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta. Esta misma semana dio la bienvenida al nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, con quien sumará esfuerzos para mantener la paz y la tranquilidad de las y los coahuilenses. Tras sostener una reunión con el secretario de Energía, el titular del Ejecutivo coahuilense, logró que los primeros apoyos para la explotación del gas shale y el gas oil comiencen a llegar a Coahuila. En encuentro de trabajo se lograron varios acuerdos de beneficio para Coahuila, como son la creación de un plan de desarrollo, la apertura de cursos, nuevas carreras y un foro nacional en energía. Las exploraciones de este hidrocarburo se llevan a cabo en el municipio de Guerrero, principal. Bueno, pasamos al estudio una vez más, aquí en Plaza de Sol, parte alta, después de haber disfrutado esta gran demostración de habilidad de estas chiquitinas junto con el constructor, Rosario Alfredo Saldaña, pues es maravilloso. Si ustedes se dan cuenta, el mismo cuerpo, si tú lo activas, desarrolla todo lo que tenemos por ahí. Entonces, es cuestión de venir contigo, aquí contigo para que nos indicaras de qué manera pudiéramos… A lo mejor este ejercicio es muy elevado para unas personas que vamos a iniciar. A lo mejor ahorita vamos a empezar apenas con, no sé, algo más tranquilito, porque esto es muy avanzado para una persona que vamos a iniciar. Aquí estamos comentando a otras cámaras de que vamos a ir, todo el personal de aquí de Conocable, el gerente, el profesor Julio, tu servidor, vamos a ir a que nos des clases, pero aclarando, más tranquilito, porque preguntamos si tenías tanques de oxígeno y todo ahí, porque no creo que vamos a poder ahí. Oye, precisamente vamos a regresar al tema de la Plaza del Sol. Aquí nos está, mira, a todo el público que no sabe dónde se encuentra esta academia y este Conocable, el Conocable se encuentra en la Plaza del Sol, en el mero centro de Matamoros, frente al mercado. Ahí, en la parte alta, que es de dos pisos, está a un lado del registro civil, se encuentra precisamente Conocable. Y a un ladito está precisamente tu academia. Para aquellas personas que no saben dónde se encuentran, que han visto por ahí el carrito y que se platican, pues aquí está, se reciben, hay niñas, no hay edad para venir aquí, aquí es cuestión nada más de querer, de tener disposición y sacrificio de su organismo. No, recuerden que al sacrificar, luego viene el premio. Platícanos exactamente, Plaza del Sol, tu academia. Ahora sí, platícanos todo lo que tengas de ahí. Ahí va, bueno, primero que nada, la academia está ubicada, mi academia, aquí en la Plaza del Sol, en lo que es la planta alta, viene siendo local número 13, estoy a un lado de lo que viene siendo el Conocable, ahí es donde estamos aquí, aquí, de hecho, se está transmitiendo el programa. Ahí va, y mi negocio está aquí ubicado a un lado. El negocio, la academia, tiene diferentes horarios. Aquí lo que impartimos son clases de zumba, de ritmo latino, danza oriental, baile de salón, y lo que son ejercicios de fortalecimiento. Es eso, es para, más que nada, las partes que tenemos a veces en el cuerpo, como quien dice, endurecerlas, apretar un poquito, como quien dice, que se vayan, o sea, no tener esas partes flojitas. Aquí los ejercicios son muchos para, como quien dice, hacer también igual músculo, con la misma fuerza de uno, más que nada. Nosotros estamos aquí en la Plaza del Sol desde lo que es de lunes a viernes. En la mañana tenemos un horario de 8 a 9, de 9 a 10, en la tarde de 5 a 6, 6 a 7, y 7 a 8 y 8 a 9 de la noche. Esos horarios son los que tenemos aquí en la Plaza del Sol, en la academia. Y son unos, es horario de lunes a viernes, el sábado tenemos única clase, que viene siendo de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Viene siendo solo una hora. Ahora, el costo, el costo viene siendo, no hay inscripción aquí, no cobramos inscripción, viene siendo 80 pesos la semana, que te cubre de lunes a viernes, y te puedes quedar hasta dos horas, ¿sí? Aparte de la hora que digas, yo creo que a otra hora, pues lo puedes hacer. Bueno, el mismo costo. Si es por una clase, una sesión que tomes de baile, de los ejercicios, son 25 pesos. A la niña es un costo mínimo, menos, viene siendo 65, o que le cubre también las semanas, es igual, se pueden quedar igual dos horas si lo quieren hacer. ¿Sí? Nosotros aquí, ¿qué es lo que manejamos? Manejamos rutinas para lo que es bajar de peso, reducir tallas, fortalecer, ¿sí? De fortalecimiento. Un sinfín de cosas que vas a aprender aquí, realmente. Muchas cosas, mucha rutina. Esto aparte de ser el baile, de ser una academia, que realmente, yo siempre les he dicho, no es necesariamente que a veces mucha gente dice, oye, pero yo me siento muy bien, le digo, viene siendo una terapia. Muy independientemente de todo. No es necesariamente que a veces diga, ay, no, es que estoy muy delgada y no lo necesito. No, 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 no es por eso. Es para fortalecer, ayudarte. A todas esas partecitas, como se lo dije, gracias, ayudar, como quien dice, a que se compacte un poquito más. Otra cosa, este, esto, ¿para qué nos sirve? Independientemente de todo eso. Mucha gente de repente trae hasta problemas, que dice, ay, no, no tengo el problema en mi casa o esto. Aquí es para desestresarse, aparte, para venirse a divertir. Esto es una rutina, son rutinas de ejercicio, pero con ritmo, con alegría. Aquí transmitimos lo que es alegría, diversión. La gente que viene, nos viene a divertirse, a echar el estrés, vamos. Y realmente dice mucha gente aquí, los comentarios han sido buenos. O sea, yo qué puedo decir, es mi negocio, yo no me tengo que dar, pero sin embargo, la misma gente, los comentarios son buenos. Sí, pues mira, Alfredo, se ha visto, incluso voy a mencionar algo que vivimos, porque aquí la empresa Econocable estuvo transmitiendo el desfile del 20 de noviembre en vivo. Aquí estoy, o sea, precisamente en la parte de abajo, transmitiendo en vivo, con cámaras desde arriba y parte de abajo. O sea, se transmitió completo desde que inició hasta que terminó, con una duración de cinco o seis horas de desfile. Y quiero así resaltar, con comillas, tu participación. Tenías un gran contingente de señoritas, de señoras, bailando estos ritmos, estas niñas, yo me acuerdo, esta niña también la tenemos en el video. Las dos niñas. Las dos niñas. Este, baile y baile, ese, chaca, chachaca, como dicen. Y me acuerdo, lo veo, porque aquí está grabado. Y vimos que en la parte frontal llevabas precisamente a la sonora de Marisol, que la lleva tu hermano, Paco. Y tocaba música en vivo y luego ponías música, disco, y se demostró precisamente eso que tú dijiste ahorita, que la gente se desestresa. Sí, se divierta. Aquí nomás hay que perder, no es que tengas vergüenza, no, sino que tienes algo de timidez. Es tímidez, no vergüenza. Entonces, perder eso y este, y el cuerpo te lo va a agradecer, fíjate. Te va a sentir muy, yo te voy a ir a mirar ahorita con una gran facilidad, estas niñas, me sorprendo. Entonces, la invitación está abierta. ¿Qué cantidad de personas tienes aproximadamente en la mañana? Porque ellas se lloran, no, pues yo puedo ir en la mañana, pero hay tantas. Que tú dijeras, bueno, mira, hay esta cantidad de damas, de niñas en la mañana, hay otras en la tarde. Adelante. Bueno, va variando, de hecho, en las clases. Las clases aquí son a veces en la mañana de 40 personas, en la siguiente hora son 30, en la tarde a veces son otras 40 y así van variando. A veces suman hasta 50 en una clase, realmente. Nosotros tenemos alrededor de 180 alumnas de todas las edades, desde la edad pequeña de que son niñas, señoritas, ya muchachonas, ya más grandes, señoras, señoras de hasta de la tercera edad, o sea, gente que realmente para esto no hay edad, yo siempre he dicho, para el ejercicio no hay edad y realmente aquí son bienvenidas todas las personas que quieran acudir a la academia y más que nada con el simple hecho de venir a divertirse, a desestresarse y a echar el cotorreo más que nada. Ahí va otra cosa también que es muy importante. Nosotros aquí lo que es de lo que hacemos de lunes a venezolos, que se me está olvidando, es también, aquí somos tres personas que estamos aquí atendiendo lo que viene siendo aquí en el negocio de la academia, aquí ubicado en la Plaza del Sol. Viene siendo una persona que está ahí cobrando hasta la limpieza, sí, es una persona muy agradable, se llama Alejandro Cueto, él es el que hace aquí, viene siendo el recepcionista. Ahí va, hay otra persona, una amiga muy queridísima, ella es instructora, ella maneja muy bien lo que viene siendo la danza oriental, lo que es el movimiento de cadera, el hawaiano, el libanés, el hindú, todo eso. Ahí va, esos géneros son los que ella maneja, maneja lo que viene siendo el insanity también, un ejercicio ya un poco más pesado, todavía más, yo digo que es un poco más pesado en cuestión de lo que hacemos realmente, de lo que viene siendo el cardio, todo eso. ¿Por qué? Porque es realmente hacer fuerza con el mismo cuerpo de uno. Ah, sí. Sí, sí, y realmente es para, entonces está muy padre, porque ese viene siendo para reducir, este, más que nada moldear tu cuerpo, más que nada. Aquí mucha gente igual, este, si Dios quiere, a partir de ahora de febrero, a mediados, vamos a anunciar esa clase, la clase de ocho o nueve de la noche va a ser, se va a tratar de for insanity, y lo que viene siendo de la silla, la silla que viene siendo, viene siendo como el tipo del pool dance, viene siendo ejercicios de lo que son, como un tipo de baile sensual, y lo que viene siendo también técnica de fortalecimiento. Pues fíjate que precisamente ahorita está de moda ese tipo de baile, precisamente antes se miraba como una cosa que nada más en ciertos lugares se podía hacer, hoy los psicólogos y los consejeros matrimoniales, precisamente, dan ese tipo de orientación, que se haga en la casa, que se haga ahí, el matrimonio, precisamente para mantener esa flamita prendida, es muy importante que las gentes, ahorita yo te escuché cuando le hice el programa, que hablaste de unos ritmos más tranquilos a lo mejor, como el tango, porque, no sé, a manera de sugerencia, hay personas de edad, como tu persona, tu servidor, que nos gustaría aprender un ritmo de baile como es el tango, donde la pareja es un baile así, no tan movido, pero muy hermoso, yo lo he visto con otras personas, y se mira, pero muy bonito cuando lo están haciendo, no sé, si pudieras agendar por ahí, precisamente hicieras una demostración, para invitar a las, pero ya parejas, ya serían parejas para que vengan a aprender ese baile, el tango, que se baila bien, espectacular. ¿Cómo ves? Sí, no, no, de hecho, pues más que nada, a mí, algo que agradezco mucho que me hayan echado la invitación, más que nada, no, no, y de plano, estoy muy agradecido porque pues me tomaron en cuenta y es algo bonito. Igual, en otra ocasión, igual, ahorita manejamos lo que fueron tres ritmos diferentes de lo que fue algo de cardio, que fue el merengue, el electro merengue, lo que fue este, lo que, algo de estilo de electro reggaetón, ya viene siendo aquí, realmente ya mostraría nos algo, un baile, lo que realmente es de salón, lo que es el tango, ya con parejas, igual en otra ocasión, que me, no, no, cuando gustes, es una invitación a que estaremos. Incluso ahorita se me viene a la mente, ¿por qué no nos permites llevar las cámaras a tu academia? Sabes que ahorita mencionaste unos bailes de la compañera que baila oriental, y mencionaste otros tipos de ritmos que la gente pues me los platicas y yo me quedo así, pues oriental se me va a Arabia, se me va, pero el hawaiano pues se me va precisamente a Hawái, pero qué mejor que nos permitieras llevar las cámaras para allá y que tú dijeras cuándo para grabarte y luego basártelas aquí para que la gente se entere un eslogan bien bonito así de afrosa, no sé, el día que se pudiera, ¿cómo ves? No, 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 cuando gusten ya saben, igual no sé, estaría muy bien un lunes, un martes, bueno, nos vamos a poner de acuerdo con el gerente de esta empresa para ir a hacer ese tipo de grabación, ¿te parece bien? no, muy bien. Academia de Afrosa de Aña, ¿dónde has participado? Y tú mencionaste que has participado en maratones, pero no, no me has dicho exactamente si fuiste como academia o fuiste únicamente como como academia o fuiste como expositor, como expositor, ándale. Bueno, he estado en Torreón participando, compitiendo en maratones, he estado compitiendo, estuve en lo que fue un maratón, este, el que fue el Guateque cuando fue en City Club como, fue como en el 2006, más o menos, 2007, donde quedé en segundo lugar ahí, en ese maratón, fue un maratón que hubo alrededor de 3 mil personas, sí, en el cual competimos por categorías, yo competí en la de instructores, como ahí la juvenil, la libre, la máster, ahí ahí, y la de capacidades especiales, y yo competí en la de instructores y quedé ahí en segundo lugar, en segundo lugar de lo que fuimos como mil instructores que competimos. ¿Mil instructores? Y yo quedé en segundo lugar, esta vez. Y en otra ocasión quedé también en, no, quedé en primer lugar en lo que fue en el maratón que se realizó en Intermol, en Intermol fue un maratón que se llamaba Vitalízate, el Vitalízate de unos amigos de lo que viene siendo de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, ellos realizan su evento y nos hacen la invitación hasta acá hasta la academia, y yo voy también a competir, que me llevo mi gente, mis alumnas y en esa ocasión mandamos a hacer también unas playeras para distinguirnos de todos ellos con el logotipo de aquí de la academia y esa vez yo competí, fueron alrededor de tres horas y media, como tres horas y media nos hicieron bailar esa vez y sí, sí los aguantamos, o sea, realmente nosotros nos hicieron bailar media hora más de lo que era, según esto iban a ser dos horas y media y nos dieron a bailar una hora más, extra, pero porque de verdad eran muchos instructores y eran como ocho instructores, expositores que iban a subir a la tarima y realmente al último íbamos a bailar con una trainer que viene siendo una persona que puede certificar de la ciudad de Monterrey, ah, ok, venía a bailar como invitado especial y esa vez competí y esa vez quedé en primer lugar de todo lo que fue la competencia de alrededor de como 700 personas, eso fue un poquito menos, pero eran como algunos 150 instructores de nuestra categoría y aparte, he estado también como expositor, he estado en lo que es el Colegio Nueva Laguna, que está ubicado en senderos, a espaldas de lo que viene siendo el Estadio TC, sí, claro, sí, claro que sí, ahí está un lado, ahí estuve también contratado y ahí la invitación me la hicieron y estuve como expositor en un maratón que tuvieron ellos, he estado también en lo que es en la ciudad de Durango, me ha tocado estar en Tlahualilo, estuve en Cuencamé, en esas dos partes he estado como expositor, también en dos maratones, en cual a mí me contratan y realmente, o sea, todos los viáticos todos corren por la cuenta ellos y realmente, o sea, yo voy como trabajador, ahí estas dos ocasiones que me ha tocado ha sido de, pues algo muy padre, más que nada, porque son cosas que vives, cosas diferentes, algo, algo diferente y que te tomen en cuenta de afuera, o sea, de otras partes que llegan los buenos comentarios, realmente corre, corre la voz y realmente es algo que, y otras cosas que he hecho, he participado también en, en discos, lo que fue aquella disco que se llamaba PQ, resumiendo aquellos años, ahí formé parte de lo que fue el ballet PQ, que antes era lo que se llamaba la Chocobanda, la Chocobanda, ahí duré bailando pues más o menos que como 5 o 6 años formando parte de ahí, entonces, sí, sí, de hecho, hasta que cerró, hasta que cerró la disco, pero ahí también formé parte del ballet, de lo que era el ballet PQ, y de varios ballet aparte de esos, y otros ballet que, que había bastantes grupos de baile en torre, igual, este, soy coreógrafo también de quinceñeras, de quinceñeras, yo soy el que monta el vals, los bailes modernos, la entrada con el papá, o sea, todo, de eso tengo ya alrededor, empecé a montar desde los 13 años, ahí, dedicarme a lo que es ser coreógrafo hasta la fecha, hasta la fecha, hasta la fecha, ahorita que ya tengo 31 años, y hasta la fecha sigo, sigo haciéndolo, ¿por qué no es tan amable, Alfredo, de dar tu número telefónico? Sí. Para que las personas, precisamente, ahorita lo mencionaste, te van a localizar en Plaza del Sol, local número 13, así dijiste, y tu radio ya dijiste y mencionaste a las personas que te apoyan, son tus brazos derechos, no, así, puro brazo derecho tienes ahí, sí, puro apoyo, pero en tus tarjetitas que ahí nos proporcionan unas muy bonitas, así como al color como a tu carrito, muy bonito, y ahí habla la presentación, trae un teléfono, entonces yo quisiera que fueras tan amable de darle a las personas el teléfono para si te quieren contratar, y te quieren contratar para que, este, en su momento dado, diga, bueno, pues tengo un evento de una quinceñera, ¿cómo ves si me la preparas? que bueno que lo mencionaste, que bueno que lo mencionaste, y la otra, y la otra sería, precisamente, para si quieren, venir precisamente a la instrucción de baile, si no es tan amable de mencionarnos, ahí va, bueno, voy a hacerle la invitación, y bueno, voy a dar mi número, lo que es mi número telefónico, para quien me quiera contratar, como coreógrafo, yo soy coreógrafo de quinceñeras, de lo que viene siendo tablas rítmicas, de montar un show, algo, algo para la fiesta, lo que viene siendo el número telefónico, ahí va, es el 8711 1592 48, a ver, vamos a repetir una vez más con calma, y está, saquen el celular, anótenlo, o saquen la libretita y la pluma de su casa, ahí anótenle la pared, ahí donde pueda, para que tenga el teléfono del compañero, para que le pida información, ya sea para una quinceñera, para ponerle, o no sé, o para que usted venga precisamente a tomar las clases de baile, otra vez Alfredo, ahí va, otra vez, es el 8711 1592 48, y el Facebook viene siendo Academia de Danza Alfredo Saldaña, de hecho está así en el Facebook, Alfredo Saldaña, muy bien, sí, está así, Academia de Danza Alfredo Saldaña, ahí también, o sea, checamos lo que son a veces, pues invitaciones, cosas que se publican, ciertas, bueno, mira, eventos que tenemos, fíjate bien, están llegando los saludos, dice, un saludo para Alfredo, y su Academia de Baile, es lo mejor, sigue adelante, desafortunadamente, no puso el nombre, pero pues como, un saludo afectuoso, otro que nos llega, dice, un saludo para Alfredo, por su Academia, que baila muy bonito, de la señora Rosy, y que ya se va a inscribir, en la Academia, señor Rosy, saludos, bienvenida, igual, muchos saludos, para estas grandes personas, que se acuerdan, y igual me conocen, y realmente, son a veces alumnas, porque me suena el nombre, de la señora Rosy, pues de su regreso, más que nada, otra vez, oye, quiero que le hagas una atenta invitación, a mi hija Erika, que ya estaba contigo, y hoy dijo, no, ya me voy a inscribir, invítale a Erika, ella venía de 8 o 9, todos los días, de 8 o 9 en la mañana, venía temprano, ahí va, Rosy, y que te volvemos a hacer la invitación, para que regreses, ahí va, a tomar las clases, de 8 a 9, el horario que te guste, 8 a 9, 9 a 10, o igual en los horarios de la tarde, sí, y anímate, ahí va, ya esa flojerita, esa pereza, pues a, hacerla a un lado, y a echarle ganas otra vez, a ponernos las pilas, y le vuelve a hacer la invitación, ahí va. Alfredo, ¿qué proyectos tienes tú como persona, como instructor? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué has pensado futuro? ¿Qué planes tienes? Lo que viene, hasta ahorita sabemos, hasta dónde vas, pero queremos que lo platiques, algo, a futuro, ¿qué tienes? Mira, pues más adelante, ahorita yo ya ando en, ya en planes de tener ya mi propio, lo que es mi propio local, ya que a esto me refiero, de que ya van a encontrar, primeramente Dios, yo creo en un año y medio, primeramente Dios, porque ahorita estoy ahí por comprar, ya lo que es mi local, ya encontrar ya toda la opción, lo que viene siendo, lo que es todo un gimnasio, lo que son las clases de spinning, lo que viene siendo, el inmortal kit, lo que viene siendo, las clases de insanity, full dance, lanza aérea, o sea, de todo un poco, ya encontrar, o sea, complementar aparatos, lo que estoy diciendo, para que excitarse, ¿sí? P, eso es todo, ahí va, ahorita todavía seguimos aquí, en la plaza del toalí, todavía vamos a estar, pero primeramente Dios, es a futuro, y realmente que, que pienso, o este, llegar, o sea, más que nada, a luchar por esto, porque es lo que estoy ahorita, a futuro, y pues más que nada, en hacer otras cosas, otras actividades, también aparte de, de otros proyectos que traigo, ahí va, después de los, ahí va. Pues fíjate que, me da mucho gusto, que, tus, tus proyectos que has iniciado, desde que eras pequeño, ahorita lo estás haciendo, una realidad, ahorita mencionas, que quieres tener ya, tu local propio, es maravilloso, y esto, debe de continuar, y si yo sé que va a ser, un gran éxito, no me cabe la menor duda, que una persona como tú, con empeño, con ganas de hacer las cosas, por lo que tienes que llegar, a un lugar bueno, antes de retirarnos, de esta entrevista, que le hicimos hoy, a Bruno Sandaña, que vamos a hablar, precisamente, que la próxima semana, estará invitada, precisamente, Alicia, la vocalista, de Barrio Colombiano, para que nos hagan, para ese gran programa, también, recuerden que, en la próxima, hora, en el mes de febrero, vienen los niños triquis, los niños triquis, van a estar aquí en Matamoros, y van a estar jugando, aquí precisamente, basquetbol, con los niños de Matamoros, oírte en el programa de deportes, con Sergio y el muchacho, no la van a cambiar, pues hay información, muy relevante, referente a esto, algo más que quieras agregar, a la gente de Colocable, a lo que tú quieras, bueno, primero que nada, Iván, ya para, ya sería, ya para cerrar, adelante, bueno, esta es la invitación, a todas aquellas personas, que igual, cuando se han visto, pues que se vayan animando, más que nada, a acudir a lo que viene, haciendo las clases, aquí a la Academia de Danza, a un servidor, ahí va, a tomar las clases, esto realmente, a veces mucha gente, sí dice, es que es muy pesado, no, tenemos ejercicios de todos, para todas las edades, no es necesariamente, que los hagas, adecuadamente, como debe ser, igual que a lo mejor, como uno que, que pues los hace más rápido, se te da indicaciones, desde que entras, igual este, pues se va preparando, más que nada, la persona, para saber, cómo los tiene que hacer, y adecuadamente, y más que nada, cada quien a su ritmo, eso también, aquí aceptamos, desde la edad de, no sé, desde tres años, hasta la, setenta, ochenta, no sé, hasta los, hasta la edad que, que se en entrada, ahí va, y más que nada, otra cosa, ahí va, también, pues los horarios, los tenemos aquí, en la Plaza del Sol, en la Academia, de ocho a nueve, en la mañana, de lunes a viernes, de nueve a diez, en la tarde, a partir de las cinco, el último, de ocho a nueve, de la noche, si, la clase de los sábados, es de ocho de la mañana, a nueve, de la mañana, o sea, es una hora, lo que viene siendo, clase única, de los sábados, esta tiene como costo, quince pesos, nada más, no, esta no, esta es una clase extra, y aparte, otra cosa, iba a agradecerles, más que nada, aquí, al canal, lo que viene siendo, de Conocable, lo que viene siendo aquí, Contacto Ciudadano, al profesor, lo que viene siendo, por haberme hecho la invitación, estoy muy agradecido, más que nada, pues muy feliz, y que nos la pasamos muy bien, ¿verdad niñas? ¿Sí o no? Ahí va, más que nada, nos la pasamos, pues padre, aquí, divirtiéndonos, ahí va, y más que nada, porque esto realmente es, realmente, ya cuando te toman, ya más que nada en cuenta, es cuando siente bonito, le digo, aquí la invitación, el plano, que me hayan tomado en cuenta, porque realmente, ya realmente sientes que, pues realmente que, la gente, pues sí te valora, más que nada, más que nada, te valora, y más que nada, este tipo de invitaciones, que, que es como cuando, igual me, el año pasado, que me dieron lo de la presea, también es muy padre, porque realmente tomarte en cuenta, y ser ya un ciudadano, destacado, distinguido, pues es algo muy bonito, igual de otras invitaciones, que se me ha realizado, donde me han dado reconocimientos, pues qué padre, y otra cosa, mandar saludos, ahí va, saludos a lo que es mi mamá, que yo soy, claro, a todos mis hermanos, a Paco, a Genaro, a Socorro, a todos mis sobrinos, a Adriánita, que está ahí, está viéndome ahí en la casa, a Marisol, pues etcétera, a todos mis sobrinitos, a Lupita, a todos, a Eva, y más que nada, darle su fuerte abrazo, y decirles, pues, que lo mejor en la vida, más que nada, aquí realmente, este, mis más buenas, pues, vibras, todo, echarle ganas, y más que nada, pues realmente, es un agradecimiento, para mí, que me hayan invitado aquí, es todo, y, y pues muchas, muchas, es un placer, que hayas aceptado, estar en este programa, de Contacto Ciudadano, para, levantarlo, relevar, es algo relevante, tener personas, yo siempre lo he dicho, y se lo voy a decir, a todos los que vienen aquí, las cosas se hacen bien, salen bien, se hacen mal, salen mal, entonces, no le busque, aquí las cosas, siempre hay que hacer las cosas bien, para que te vaya a venir la vida, un agradecimiento, pero así, y especial, para toda la gente, que nos viene a su casa, así, para todas las personas, que tienen, el tiempo, de prender la televisión, para vernos, y no nos despedimos, sino hasta la próxima, afuera, muchas, pero muchas gracias, gracias chiquitinas, por estar con nosotros, y no le cambio, el condecuentes, vámonos con, Sergio Ayub, los triquis, en Matamaros, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!